La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado manifestó su rechazo total a la política migratoria de tolerancia cero implementada por el Gobierno de Estados Unidos, la cual considera a los migrantes como delincuentes. Durante una reunión de la comisión que encabeza la senadora Bertalicia Carabe Ocamarena, de Morena, los legisladores avalaron un dictamen de rechazo a esa política y coincidieron en que provoca separación de familias con daños principalmente a la infancia y contraviene los criterios de derechos humanos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Titulky Como que seма la doctora CApple, la Universidad de Carlos Cuорos de 隻.